Sí, vení del colectivo Evalut y bueno, hice una maniobra, yo venía dormido, hice una maniobra y cuando reaccioné me dio un tumbo. Después hablé con el chofer, después de que saqué a mi mujer, vi que mi hija estaba bien. Saqué a una señora también que estaba ahí y a otra, bueno, empecé a sacar gente ahí que estaba medio lastimada y bueno, después le pregunté al chofer qué había pasado, si se había dormido y eso me dijo que no, que un chico, un señor de pronto se cruzó, se cruzó ahí y cuando quiso esquivarlo lo agarró y bueno, y volcamos. Iban casi todos dormidos, ¿no? Sí, 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 fue a la, entre una y una y media de la mañana fue el suceso, digamos, el accidente. ¿El coche iba completo? Creo que sí, creo que sí, sí, arriba y abajo, sí, sí, sí. ¿Qué pasó esos primeros minutos? No, no, yo me dediqué a ver que mi mujer estaba bien, bueno, vi que tenía el brazo medio, medio no, estaba sangrando y la verdad que me asusté porque pensé que había sacado el brazo, qué sé yo, después otra señora se golpeó fuerte la cabeza y bueno, y la gente, la gente, perdón, y la gente, obviamente, asustada, gritada, bueno, lo propio de un accidente cuando uno menos se lo espera.